En tres segundos en mi vida y en el momento perfecto Pues solo conmigo sentiste el amor más bello y verdadero Para que siempre por siempre recuerdes que tu alma reconoce la mía La chica del amor que sentiste con mi alma y mi piel que al día No me vas a olvidar No, no me vas a olvidar No me vas a olvidar Nunca jamás No me vas a olvidar No me vas a olvidar No me vas a olvidar Nunca jamás Nunca jamás